que ya existía gastronomía, pero también se agregó turismo, ¿no? Sí, sí, la Comisión de Turismo en realidad fue de las primeras que se armó, también tratando de apoyar justamente todo, si bien ya estaba planeado por la Cámara armar una subcomisión específica, surgió con mucho más fuerza a través de la pandemia. Lo mismo que el tema de capacitaciones, como te decía Dolores, seguimos haciendo capacitaciones, todos los meses hay capacitaciones, la mayoría son gratuitas, casi todas en realidad, ahora por ejemplo para el 28 de octubre tenemos una a las 19 horas que es presencial, es la segunda presencial que hacemos después, digamos, del levantamiento de todas las medidas restrictivas que teníamos y lo que tratamos es de dar herramientas con estas charlas y en esta vamos a hacer justamente una que el coach o la coach es Laura Ponce y va a hablar justamente de cómo escuchar no es lo mismo que oír y bueno, trabajar un poco esas herramientas que nos vienen bien a todos independientemente del área que uno se desempeñe o del rol que cumplas en la sociedad, ¿no? Siempre es bueno saber escuchar. Así que bueno, estamos trabajando en ese aspecto. Hablando de capacitación, turismo y redes, es clave, ¿no? Cualquier comercio en realidad, redes, con esto de la pandemia también ha crecido mucho y esta posibilidad de darle difusión a las actividades que hace cada uno. Estamos muy entusiasmados, sí, sentimos que hay mucha... Bueno, la promoción del Día de la Madre es un éxito en las redes, hay mucha gente participando, me parece que la gente de Pilar está cada día más contenta, digamos, o comprometida también con Pilar y con tratar de pasar tiempo acá, que es un poco la idea, ¿no? Que los comercios crezcan, que el trabajo crezca, invitar gente que venga a conocer Pilar. Estamos emocionados, creo que sí, que las redes son una gran ayuda. Estábamos hablando de hacer tal vez algo más de contenidos de turismo para que la gente cuando googlee turismo en Pilar encuentre un montón de cosas que estén unificadas, digamos, bajo SIPA, bajo, bueno, en fin, como se dé la oportunidad de la red. Y sí, me parece que es un gran momento para promocionar el turismo acá. Y eso es actividad económica. Fuera de cámara hablábamos que el turismo por ahí fue golpeado, pero en Pilar ha crecido mucho la gente que se vino a vivir por ahí a Pilar, porque sabía que estaba cerca de Capital, por ahí tenía un poquito de verde, y eso también va a ir creciendo en todo aspecto, ¿no? Mira, se habla de una tercera ola de gente que vino a vivir, de nuevos vecinos, que nos entusiasma un montón, porque la verdad que Pilar es una ciudad que crece, es una ciudad pujante, tenemos un parque industrial increíble, la verdad que tenemos muchísima oportunidad, hay mucho por hacer en Pilar, hay mucho por hacer desde el comercio, desde la industria, y sí, estamos emocionados, somos la Cámara de Comercio e Industria, así que, ¿qué más queremos? Recibir a todo el mundo y que todo el mundo venga, es una Cámara de Puertas Abiertas, ya lo dije, así que todos pueden venir a participar y a orientarse, tenemos asistencia legal, asistencia contable, o sea, la verdad que estamos para ayudar a que esto crezca. Hablando de Cámara de Puertas Abiertas y para ir cerrando, una Cámara que siempre fue comandada por hombres, ¿no? Y que desde hace un tiempo un cambio, y bueno, se nota el empuje que se le viene dando de distintos aspectos, ¿no? Bueno, gracias, primero, pero sí, igual, un poco como dice Dolores, el tema de que todos participamos, no es que los hombres no participan, al contrario, lo que pasa es que, bueno, cumplimos distintos roles, y bueno, a veces por ahí hemos tomado un rol más activo, algunas mujeres por lo menos, y desde la Comisión de Mujeres también, con la presidencia de Edith, también fue todo un cambio para la Cámara, y después de 73 años, la primera mujer presidente, o sea, imagínate que fue todo un tema, ¿no? Un cambio muy importante. Pero no es que, o sea, siempre, a ver, el tema del feminismo, no feminismo, no nos metemos en esa situación, sino en el hecho de poder todos participar, no importa el género ni el rol que vos cumplas, el tema es colaborar entre todos, entonces, trabajar en equipo, eso es lo que tenemos que hacer y lo que tratamos de hacer, entonces no importa mucho si sos hombre o mujer, por ahí hoy damos el rostro, ponemos el rostro nosotras, porque estamos acá, pero en realidad hay muchos de los chicos que también están trabajando y que también dan notas, así que no los vamos a dejar afuera. ¡Gracias!